7.44 de la mañana le damos la bienvenida a este espacio a Ivonne Núñez, Ministra del Trabajo, que ya está con nosotros. Ministra, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buen día. Gracias a usted por permitirme en esta mañana y a través de este importante medio de comunicación comparecer ante la ciudadanía. No, a usted por darnos estos minutos. Para contarnos también cómo avanzan las gestiones en torno a lo que el Ministerio de Trabajo solicitó, por ejemplo, a inicio de este mes a la Contraloría, que es la revisión de estos contratos colectivos de Petroecuador, CNT, CNEL, CELEC. ¿Qué pasa si es que dentro del análisis que hace Contraloría de esta auditoría se determina que esos contratos no contaban con este dictamen obligatorio y vinculante por parte del Ministerio de Finanzas? ¿Qué pasaría entonces con esos contratos? Bueno, yo le he solicitado al señor Contralor General del Estado, de acuerdo a la norma jurídica y por sus competencias y facultades, que le tocará emitir, evidentemente, las responsabilidades administrativas, civiles, culposas y de encontrar también indicios de responsabilidad penal, tendrán que ser declarados como tal. Toda la documentación ha sido entregada a la Contraloría General del Estado y hemos ingresado ya a la primera fase, que es el informe de los equipos técnicos para pasar después a la siguiente fase. Eso quiere decir que uno de los escenarios es que puedan declararse nulos y de ser es el caso. Del otro lado, claro, trabajadores, quienes forman parte de los sindicatos, dirán que eran sus derechos adquiridos. ¿Qué pasaría? ¿Entrarían a una nueva negociación? ¿Se mantendría con la misma dirigencia? ¿Eso viabilizaría el camino? ¿Cuál es el escenario ahí que se puede proyectar, Ministra? Hay otro espacio, que es el espacio de la Alta Corte. La Alta Corte Constitucional seleccionó el caso de CNT, donde hubo el traslado de trabajadores de la LOCEP al Código del Trabajo. Este es el famoso caso 3564-22-JP, en donde la Corte Constitucional pidió ya los informes a través del debido proceso a los jueces que decidieron hacer este traslado, incluyendo el pago retroactivamente de la contratación colectiva. Para la Corte Constitucional, el caso reviste de gravedad y también habría, según el auto de selección, una desnaturalización de la acción de protección. Pero aquí es importante señalar lo siguiente. Ya hay un caso de contratación colectiva que era el caso suscrito a través de un tribunal de conciliación y arbitraje del Ministerio del Trabajo que evadió, eludió el dictamen y fueron por esta vía administrativa. El prefecto de la provincia de El Oro presentó una acción extraordinaria sobre esta decisión y la Corte Constitucional declaró y dejó sin efecto esta resolución administrativa del Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, esa contratación que no contaba con dictamen, que aproximadamente era un pago en cierto tiempo de 8 millones de dólares quedó sin efecto. Y ahora el Ministerio del Trabajo les ha pedido a las partes que tienen que nuevamente sentarse a conversar. La Corte Constitucional señala que el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas es un requisito indispensable para la negociación porque garantiza, dice, el derecho de las partes, incluidos los derechos de los trabajadores. Bueno, ese es un escenario, Ministra, pero si se da lo contrario, más bien que después de que Contraloría realice esta revisión, sí se determina que cuentan con ese dictamen. ¿Qué van a hacer como Ministerio? Porque ustedes han señalado también el alto gasto que representa para el Estado cumplir con todo lo que han alcanzado como conquistas dentro de los contratos colectivos. Aquí es importante establecer lo siguiente. Se le ha entregado la documentación a la Contraloría General del Estado. ¿Por qué? Porque toda contratación colectiva tiene límites en el sector público. Estos límites están contenidos en los mandatos constituyentes número 2, 4 y 8, razón por la cual se emitieron sendos decretos presidenciales, iniciando con el 1701. En el análisis que hicimos nosotros, razón por la cual entregamos la documentación al señor Contralor General del Estado, todos los límites que están contenidos en el mandato constituyente y en los decretos presidenciales fueron rotos. Ningún límite fue considerado. Se sobrepasaron los límites que están dispuestos en los mandatos constituyentes y también en los decretos presidenciales. Esto debe ser observado evidentemente por el señor Contralor General del Estado. Ahora, y la información, realmente las cifras que se arrojan en cuanto a lo que el Estado destina para el pago de estas conquistas, por un lado, se pudiera decir que es la cifra real, se lo digo, Ministra, porque hay, primero, una cantidad de sindicatos que no están activos. Por otro lado, se conoce que hay 150 de estas organizaciones que ni siquiera han sincerado, por ejemplo, el número de los socios que tienen, de quienes forman parte de dichos sindicatos. Mire, aquí es importante decir lo siguiente cuando usted habla de cifras. En el caso de CNT, se tuvo que desembolsar, se tuvo que desembolsar inicialmente 100 millones de dólares por el caso de la acción de protección. Posteriormente, se han desembolsado 40 millones de dólares en este famoso traslado. Si la Corte Constitucional deja sin efecto la sentencia del juez, primero de Rocafuerte, pero en este caso el ataque ya es a la sentencia que ratificó la sentencia de primer nivel, la sentencia de la sala especializada de la provincia de Manaví, de la Corte de Justicia de la provincia de Manaví, tendrán que regresar a la LOSEP y ya no se tendrá que seguir pagando todo lo que implica los beneficios de la contratación colectiva que exclusivamente, exclusivamente protege a los obreros. Aquí estamos hablando de un ahorro extremadamente significativo en el caso de CNT, pero en el caso de CNT es igual. Consiguieron un traslado en la provincia de Los Ríos, se han hecho ciertos desembolsos, pidieron a la empresa que el resto de desembolso, la diferencia de desembolso de traslado y de pago de contratación colectiva se lo haga paulatinamente. El caso también está en manos ya de la Corte Constitucional del Ecuador. Y también se generó una alerta, ministra, ya algunos días atrás, tras una denuncia que realizaron asambleístas de la SUAI en torno a lo que pasa con funcionarios del sindicato, al menos de esa provincia, no sindicato del IES, donde decían que una funcionaria ha logrado tener a varios de sus familiares trabajando dentro del hospital. Decían sin concurso respectivo, ella asegura que sí. Por otro lado, ahora se habla de los bienes también que se pudieran haber adquirido, se investiga una compra de un hotel, en ese caso. ¿Lo que ahí se ha denunciado pudiera a lo mejor replicarse en otros puntos del país? ¿Está investigando a raíz de esta denuncia si ocurre algo similar? Bueno, los asambleístas de la provincia de la SUAI enviaron una senda comunicación al Ministerio del Trabajo a fin de que el Ministerio intervenga a este sindicato. Nosotros estamos estudiando el caso y lo primero que hemos solicitado es que el Departamento Pertinente de Registro de Organizaciones Laborales indique si este sindicato se encuentra registrado ante el Ministerio del Trabajo. De las lecturas que se pueden desprender de las denuncias de los señores asambleístas de la SUAI, entiendo que ya han presentado denuncias en la Fiscalía General del Estado y ya existen los primeros impulsos fiscales que evidencian las solicitudes. En estos impulsos se puede evidenciar que se han solicitado ya informes como, por ejemplo, a la UAFE, declaraciones patrimoniales, las declaraciones ante la Contraloría General del Estado y todo lo que se requiere para el estudio pertinente ya en una fase de investigación. Ahora quiero pasar a otros temas. Consultarle si usted va a retirar el proyecto que envió para derogar algunos aspectos que se incluyen en la Ley de Apoyo Humanitario, como, por ejemplo, este tipo de contratación emergente que lo que ha hecho es llevar, dicen, desde el Ministerio, a que ese sea el tipo de contratación que prevalezca, sobre todo en las últimas que se han dado en el país. Desde la Asamblea le dicen que usted debe retirar ese proyecto porque quien lo tiene que enviar es el Presidente de la República. Es una lástima que se emita un criterio de esa naturaleza. Veo que no han revisado ni siquiera la presentación del proyecto ni tampoco la Constitución, en la que establece que, además del Presidente de la República, los ministros de Estado, de acuerdo a sus competencias y a sus facultades, pueden también emprender acciones de esta naturaleza como las emprendidas por este Ministerio del Trabajo. Lo que nosotros hemos presentado es que se derogue el contrato emergente en razón de que el 20 de julio se cumple ya el año del veto total que le dio al proyecto ya de derogatoria de la Ley de Apoyo Humanitario el expresidente de la República, Guillermo Lazo. Pero le quiero decir algo. Muchos asambleístas, entiendo que no aquellos que han emitido el criterio que usted acaba de señalar, muchos asambleístas le solicitaron ya al Ministerio del Trabajo la documentación que nosotros entregamos, la exposición de motivos y las razones por las cuales se debe derogar y cuáles son los artículos pertinentes que se deben derogar que hacen relación al contrato emergente. Entonces, hemos entregado ya la documentación a muchos asambleístas a petición de ellos y también ellos van a impulsar la derogatoria del contrato emergente. Ahora, de las plazas de trabajo que ustedes dicen se ha generado a lo largo de este gobierno, ¿la mayoría de los contratos a los jóvenes han sido bajo esta figura? Sí, existe un número muy importante que aproximadamente llega a los 36.000 contratos de trabajo a los jóvenes bajo la figura del contrato emergente. Y la razón está, entonces, por qué se debe derogar el contrato emergente que carece de una estabilidad, por lo tanto, entra en la fase de precariedad. Esta es la razón básica por la cual nosotros hemos solicitado la derogatoria a fin de que la contratación se la realice de acuerdo al tipo de contrato denominado contrato de trabajo indefinido. ¿Y qué acciones quizás están tomando como Ministerio a propósito de este acuerdo o estos convenios que buscan firmar con las empresas para que se abran las posibilidades de trabajo a personas que tienen de 30 años en adelante para evitar que haya esta inestabilidad o que estos contratos sean por poco tiempo, sino más bien que sea algo sostenido? Nosotros hemos emprendido ya la campaña que hemos denominado la ruta de la empleabilidad. Hemos firmado ya el primer acuerdo o el primer pacto por la empleabilidad donde no solo están nuestros jóvenes de 18 a 29 años de edad, sino todos quienes requieren trabajo. El primer pacto de la empleabilidad se inició en la ciudad de Guayaquil con un holding internacional que es el holding ARCA. Ahora vamos a firmar cuatro pactos más de empleabilidad en las provincias, dos en la provincia de Cotopaxi y dos en la provincia de Chimborazo, donde incluimos ya no solo a nuestros jóvenes, sino a todos quienes requieren trabajo. Pero también tenemos la ley de economía violeta y nosotros impulsamos en el sector privado la incorporación de más manos de obra de mujeres al sector productivo y nos han solicitado como Ministerio de Trabajo que ampliemos el plazo de los planes de igualdad que concluyen en el mes de julio para las inscripciones ante el Ministerio de Trabajo. Y estamos estudiando la posibilidad de ampliar el plazo a través del acuerdo ministerial. De esta decisión conocerá el país el día primero de agosto. Quedamos pendientes de ese anuncio. Entonces, Ministra, agradeciendo lo que haya estado esta mañana con nosotros aquí en 24 Horas. Que tenga un buen día. Gracias a usted.